Iniciamos con tal información pues en la mañana se disputó en Buga una nueva válida departamental de ciclomontañismo y allí los tulueños se quedaron con los primeros lugares. Aquí está el balance oficial de esta competencia. La última válida departamental de ciclomontañismo dejó para los tulueños motivos para celebrar, pues cada vez ratifican su favoritismo a través de los buenos resultados. Allí consiguieron el primer lugar en la categoría junior con Alex Juan Pablo Zapata, segundo, tercero y cuarto puesto en la misma categoría. Los tulueños también se alzaron con el primer lugar en la categoría infantil B, además una destacada participación en la categoría damas con Samantha Trigo, quien se ubicó quinta. En la prejuvenil lograron la cuarta, quinta y sexta posición. Además ratificaron su liderato en la categoría infantil B. Julio Mario Ruiz, quien obtuvo el cuarto lugar en la prejuvenil, entregó detalles de esta competencia. No fueron los esperados porque al salir a hacer el recorrido salí pinchado, entonces cuando llegué a la asistencia mecánica ya iba en el quinto puesto, entonces pude recuperar y solo aumenté un puesto, entonces quedé de cuarto. Pues fue muy complicado porque estaba haciendo mucho calor y pues estaba muy lejos de la salida a la zona mecánica, entonces siempre sufrimos un poquito. Próximamente asistiré a la válida departamental y a la copa cafetera que se realizarán en Manizales y en la departamental no recuerdo bien. ¿Cuál será tu objetivo? Pues lograr el primer puesto y sacarle algunos minutos al segundo. En la categoría de las damas, Samantha Trigo se alzó con el quinto lugar, ubicación que espera mejorar en próximas competencias. Pues la pista la conocí el mismo día porque no pude ir en tiempos anteriores a conocerla, me pareció una pista muy dura, con muchos repechos, las bajadas eran muy técnicas y pues muy rápidas, entonces había muy poco tiempo de recuperación, pero me fue bien y hoy ocupé el quinto lugar. Pues en la general en este momento voy de sexta y pues la preparación fue constante, vine a los entrenos pues regularmente y me sentía bien. Espero ocupar un lugar pues más adelante del quinto puesto porque es el puesto que he mantenido pues en este momento en la temporada. Los ciclomontañistas refuerzan aspectos técnicos para enfrentar la próxima válida departamental a mediados de agosto, la cual se realizará en la ciudad de Cali.